Preocupación por el estado de salud del hijo de Aurar Ruiz y G.S. Rodríguez La guerra entre Aurar Ruiz y G.S. Rodríguez se recrudece. Tanto desde el hospital como ya desde fuera de él, la que fuera tronista de mujeres y hombres y viceversa acusa al futbolista de no hacer caso a su hijo. Considera que no ha estado a la altura de las circunstancias. Su hijo ha estado ingresado desde su nacimiento hasta los nueve meses por complicaciones surgidas tras el parto prematuro. Y aunque la mamá ha estado al pie del cañón, dice que el canario ha preferido estar de fiesta o de viaje antes que hacerse cargo del bebé. Ahora, Aurá vuelve a mostrar su malestar con el hombre del que estuvo enamorada. Y es que su preocupación es extrema. Se ha agravado el estado de salud de su bebé a pesar de haber recibido ya el alta. Gracias por los mensajes mostrando interés y apoyo. La situación se ha vuelto aún más crítica por un problema añadido que hace que empeore su enfermedad. Mi familia y yo no pararemos hasta que alguien nos ayude, aseguraba en Instagram. No conozco su felicidad completa durante 24 horas. Nian merece dejar de sufrir día a día, añadía. Desde los pasillos del hospital, Aurá ha seguido lanzando reproches al padre de su hijo. Mientras yo me rompo la cabeza por y para nuestro bebé, tú te tocas los huevos, decía haciendo clara alusión a Gese. Sin embargo, el delantero del Stoke City no ve ninguna de estas indirectas. Y es que ha tomado una decisión radical, dejar de seguir a su exnovia en las redes sociales. Es más, ha interpuesto una demanda contra ella en el juzgado de lo civil. Esta acusación de injurias y calumnias hará que se vuelvan a ver las caras en los tribunales. Lo que empezó siendo una preciosa historia de amor en 2016 se ha convertido ahora en una auténtica guerra. Aquellas declaraciones de amor eterno entre Gese y Aurá han quedado en el olvido. Aunque parecía que lo suyo duraría para siempre, el nacimiento de su hijo, en verano de 2017, los ha alejado completamente. Además, parece claro que ya no hay vuelta atrás. Gracias. 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 Gracias.